Música Yo vi meter un frijo tu trayectoria Cosas asaltando en mi memoria Me dolía como pensar en mis días de gloria Hoy olía ese aroma y me traía paranoias Eso es otra historia, pero no esperes que te la cuente Algo me dijo, sé fuerte, indios asaltando el fuerte Niños saltando del puente, el brillo no se pierde Todo es más sencillo cuando llega el viernes Ven a verme, tengo algo nuevo que contarte Luego si eso saco algo de tiempo pa' buscarme Si me encuentro les dará por pensar que Lo hice a posta, pero no fue a posta Vivo en el desmadre, pero mi madre sabe que me cuido Al menos lo justo, lo suficiente pa' volver a vernos No darle un disgusto, hago que esto sea eterno Como el termo que caliento Como lo que bebo si me falta aliento Juego con eso sin mencionarles a su muerto Los muertos se respetan, sea cenizas o debajo un huerto Hoy me fumo el plajo para estar despierto Ya no me relajo, encajo golpes con el cuerpo Puedes contar 300, yo aquí sigo sediento El tiempo que invierto y que mal gasto Lo estoy perdiendo con tanto gasto incierto Pero si incendio el bosque Serán cenizas lo que siembre el resto Mientras me mientes detecto las verdades Con mis dos globos oculares He visto de todo, cambiando los modos Nunca los modales, hoy estamos solos Y aún así no sale Hey yo for real, olvídalo Forget Hoy le pongo a todos de comer Les estoy llenando el plato Porque yo si sé joder De las cosas que me cato y que no saben comprender Siete vidas como un gato Y seis ya las malgaste Estoy fumando pay mientras me bebo otro café Loco, estáfate o estáfate Pero si te sale bien Puede que te salga bien A ellos yo le doy tan tremendo Que me tiraría del tren Loco, ya sé que te temen Pero quién, pero quién Les viene bien Si me doblego, pero Soy mejor si me doblego Loco, deja de emigrar tu ombligo Hoy me obligo a intentar hacer algo nuevo Fresco como dentro del iglú Entre bloques de hielo Y aunque no le notes Hoy le doy apelo Sobre el beat Pinche, no busco ni relevo Corro yo solo Y yo solo acabo lo que empiezo Como el piezón que se pintó alguno en el metro Como el tropezón que le supuso hacerlo Siempre hay otra versión Aunque no quieras verlo Siempre hay otra visión Aunque no puedas verlo Perlo 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 Perlo